Matías, no sabes. ¿Qué tomas? ¿Se ha ido Matías? No creo que ha estado con el alma. ¿Qué es el altaño en tu mente? Ah, con dos hombres. Ah, ¿cómo es? ¿Quién era Matías? ¿No sería tanto Calvito? No sé. Es que yo no la vi. ¿Cómo estaba? ¿Estaba Calvito? Con pelo corto. Sí. Bueno, me ha dicho que se tenía que ir un chico. Luego va a llamarlo con los nombres. No. Era Carlos, creo, ¿no? Carlos. Ah, Carlos. Ah, ese no. ¿Por qué vienen los jueves? ¿Qué vienen los jueves? Claro que como no vienen los jueves. Un misterio. Un misterio. No. 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 Gracias. 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 Página 76. Me postro ante la triple joya aria. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Saravatiputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no ver envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trasciende los errores y alcanza la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como ha indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarvatiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el dharma, buscamos refugio en la sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que se aparezca, que se apacione. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidar de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayapé. Aka Samara Sashadara Samarayapé. TAYATA OM GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE BODHISOHA Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos que se transformen, que se disipen, que se apaciguen, SHIM TIN KURUYESOHA Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 Sashadara Samarayapé. NIDEKYEM PADI SANGYE SINDU NIDEKYEM PADI 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 Tratemos de generar una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas que sea con el propósito de alcanzar un estado perfecto, un estado completo un estado de un Buda para poder guiar de esta manera a todos los seres nuestras madres a la iluminación Estaba diciendo, no recuerdo que quería comentarles ¿De qué quieres que hable, José? Seguro que querrás que entre en el texto de la guirnalda preciosa Pero no lo va a explicar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Esto es difícil de hablar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero para que eso suceda hay que crear como una protección, hay que cuidar la condición para que logremos ese cambio interno. Y para eso es que lo que estamos mencionando aquí, independientemente si uno es budista como si uno es de cualquier otra religión, eso es independiente. Es algo que nos va a aportar beneficio independientemente de nuestra religión, de nuestras creencias. Por ejemplo, el hacer postraciones, el hacer una veneración a aquellos objetos a los cuales les tenemos fe, así como en el budismo se hacen postraciones, en el catolicismo también o cristianismo también se hacen ciertos tipos de reverencias que muestran ese respeto a esos objetos a los cuales pues confiamos. Y cuando hacemos eso es un acto virtuoso porque estamos demostrando físicamente y con nuestro pensamiento, incluso también con nuestra habla, esa veneración, esa muestra de respeto hacia esos objetos. Y así como esto también hay muchas otras cosas. El simple hecho de tratar de ser una buena persona, de tener una buena disposición de ayudar a otros con cosas. A veces pensamos que ayudar a otros tiene que ser algo grande, pero no necesariamente. Hay muchas cosas muy sencillitas en las cuales estamos ayudando a otros. Por ejemplo, cuando vemos un bichito en la calle y tratamos de quitarlo de en medio, ponerlo a salvo, ya eso es un acto virtuoso. Ya ahí estamos ayudando y beneficiando a un ser. Por supuesto que no significa que ya ahí ya nadie lo va a aplastar o ahí ya no va a morir porque eso no lo sabemos. Pero por lo menos tratamos de quitarlo del peligro eminente donde pueda encontrarse. Y así podemos pensar muchos, muchos, muchos otros diferentes tipos de acciones en las cuales estamos beneficiando, estamos ayudando a otros. Y eso es importante porque es como crear las condiciones para que esa transformación interna que estamos buscando se lleve a cabo. Otro, por ejemplo, de las cosas, ya hablamos de hacer postraciones o actos que muestren respeto, veneración o ayudar, salvando a otros, cuidando de otros. Pero también, por ejemplo, tenemos la oración. Y en las oraciones también a veces pues hacemos súplicas que dicen pues concédenos tus bendiciones para que podamos conseguirlo, etc. El hacer súplicas también es algo, según cuál sea nuestro objeto de fe que pedamos, también es algo muy virtuoso porque nos está ayudando. Sin olvidar que el trabajo no lo va a hacer el maestro o el objeto al cual les estamos haciendo la súplica. Porque si de verdad dependiera, el que yo pudiera transformar por completo mi mente, dependiera de otro, es decir, fuera del trabajo de otro. Y por eso yo les suplico, dame tus bendiciones para que yo sea mejor persona, para cambiar mi mente. Si fuera una labor que el otro hace, entonces el Buda ni siquiera le hubiéramos tenido que pedírselo. Ya él, por su mismo deseo de beneficiar, ya nos hubiera concedido todos los logros, todas las cosas que a nosotros nos pudieran beneficiar. Pero como el trabajo, esa transformación no proviene de afuera, sino de un trabajo interno, por eso no podemos olvidar que sí, nosotros hacemos súplicas, bendiciones para, con el objetivo de acumular virtud, de acordarnos de esos objetos a los cuales tenemos fe y a los cuales pues ponemos nuestra confianza. Y esas oraciones son con la finalidad de acumular virtud, acumular méritos, porque entre más méritos nosotros vayamos acumulando, pues es como lo que más nos está apoyando y ayudando para que esa transformación, tanto de pensamiento o de acciones físicas como de palabra, se pueda conseguir. Número 2, 4, 1, 2, 1. Y todo esto se los comento porque, bueno, en lo que es el budismo se hacen postraciones, lo que hemos visto que hacemos. Y que se la dice, lo estoy comentando porque como he hecho postraciones antes de comenzar, pues todas estas ideas se me vinieron a la cabeza y ahora las estoy compartiendo con vosotros. El hacer postraciones, los beneficios que uno adquiere por hacer postraciones son increíbles, inimaginables. Y yo creo que algunos de vosotros ya habéis escuchado algunos de los tantos beneficios de hacer postraciones. Por eso no voy a entrar en este tema. Pero son muchos, muchos, muchos los beneficios que adquirimos por hacer postraciones. Y han visto cómo he hecho mis postraciones, con mucho trabajo. Pero lo digo porque ahora nosotros, que estamos físicamente, estamos bien, físicamente podemos hacer postraciones sin mucha dificultad, aprovechar esa oportunidad. Porque no sabemos cuánto tiempo nos pueda durar. Ahora estamos bien, ahora podemos hacerlo sin mucho problema. Entonces aprovechar esa oportunidad. Hay muchos actos virtuosos que podemos hacer, como la lectura de los textos o recitar oraciones, recitar mantras. Y una de las prácticas que podemos hacer en donde implica nuestro cuerpo físico es postraciones. Y es una práctica, de verdad os digo, muy, muy beneficiosa, muy beneficiosa. Y ahora que tenéis la oportunidad de poderlo hacer, hacerla. Porque sacáis muchos beneficios. Es mucho más triste pensar que cuando uno tiene todas esas buenas condiciones para hacer esa práctica y no la hace, es como desaprovechar una gran oportunidad que tienen las manos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los que estamos aquí es porque de alguna manera u otra tenemos interés en estas enseñanzas. Entonces, independientemente de nuestra creencia, hay algo que queremos, estamos aquí porque estamos interesados en encontrar algunas instrucciones, consejos que nos puedan ayudar. Entonces, un consejo que os doy es hacer postraciones. Porque todos los días, todos los días tenemos que comer, que si el desayuno, la comida, la cena, o si el cafecito, o la merienda, o el almuerzo, es decir, tenemos que comer. Es como parte de nuestra vida y ya lo tenemos asumido y lo hacemos sin dificultad. Pues, de la misma manera, así como todos los días vemos esa necesidad y ya estamos mentalizados a esta hora o a esta hora comemos o a esta hora se toma el cafecito, etc. Pues así también mentalizarnos de tengo que hacer algo extra de lo que ya hago. Por ejemplo, postraciones. Es buenísimo hacer postraciones. Y para los que han tomado refugio, pues, debéis recordar que es uno de, el hacer postraciones todos los días, es uno de esos preceptos que uno adquiere al haber tomado refugio. Y por lo menos, ya ni siquiera estamos hablando de muchas, por lo menos asegurarnos de que al día hagamos tres postraciones. Ya con eso. Además, algunos de vosotros, pues, tenéis sus compromisos, que son unas oraciones, unas prácticas que se han comprometido a recitar todos los días. O hay otros que a lo mejor dicen, no, yo no tengo ningún, no he hecho ningún compromiso de este estilo. Pero está bien que uno se lo ponga. A lo mejor no unas, como cada uno lo sienta. A lo mejor unas oraciones, unos mantras o una lectura de un libro. Pero mi consejo es el siguiente. Poneros una norma. Cada uno. De decir, todos los días tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. Que sí, que cuesta trabajo ponerse. A veces hay días que no apetece. Y es verdad también que por hacerlo, no vemos los resultados inmediatos. No, no los vamos a ver. Y a lo mejor ni siquiera en esta vida. Pero no significa que no nos está beneficiando. Porque eso que estamos haciendo y que le estamos dedicando tiempo de nuestra vida ahora, en el futuro, nos va a traer muchísimos, muchísimos, muchísimos beneficios. Que ahora mismo no vemos. Pero que nos va a beneficiar. Se los digo como consejo porque a veces pensamos, bueno, cuando me apetezca, lo hago. Si no me apetece, pues no lo hago. Y si lo dejamos a eso, va a haber más veces que no me apetece hacerlo. Y pocas y raras veces que sí me apetece ponerme a hacer la lectura, ponerme a hacer la oración, ponerme a hacer esta práctica. Si lo dejamos a lo que me apetece, corremos el riesgo de que en realidad vamos a terminar haciendo muy poquito. De vez en cuando. Muy de vez en cuando. Porque es normal, es normal. Porque nos cuesta trabajo, sí. ¿Y sabéis por qué nos cuesta trabajo ponernos? Pues porque las emociones negativas están dominando nuestra mente. Eso, el que a veces, es que no me apetece, no me apetece. Pero ese deseo, esa mente es porque, sin duda alguna, ahí hay emociones negativas que están controlando nuestra mente, que nos están dominando. Y por eso decimos, es que no tengo ganas, no me apetece o lo que sea. Por eso es importante, como nuestra mente está dominada por esas emociones negativas, es con conciencia ponerse una norma. Pues todos los días voy a hacer esto, todos los días. Todos los días voy a recitar esta oración o esta mantra o voy a hacer todos los días esa lectura. Es importante, como no lo podemos dejar a cuando me apetece, es importante ponerse una norma, una regla y tratar, aunque nos cueste mucho trabajo, intentar cumplirlo. Que a veces son meras palabras, pero da igual. Por lo menos están saliendo palabras. Aunque sean solo palabras y lo estés haciendo ahí de rapidito, aún así te sigue beneficiando. Y se los estoy aconsejando porque ya que hacéis el esfuerzo por estar aquí, por prestar atención, también creo yo es muy importante que os llevéis algo práctico que ya podáis poner en vuestras vidas. Sí. Cuando uno estaba en casa dice , cuando uno bel amigo , el tipo que me dijo , que cuando uno le decía , la gente le dijo , que si le dijo , que le dijo , que la gente le dijo , que no se le dijo , Hace mucho tiempo en la vida de los niños. Este es un país que valla la vida de eso. en este caso, puedes ver el Tintas de Andúal y hacer un buen día. Antes de ir a tu y a tu y a tu y a tu , a tu y a tu y a tu y a tu. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. En mi voz me llevó a los ojos de Tocacán, hace days de la casa. Hemos ayudado a ser a los ojos de Tocacán, y estas también me ayudó a girar y a las cosas. Hablamos de ponernos como cada uno un compromiso, comprometerse con algo, pero de acuerdo a cada uno sus posibilidades. Cada uno sabe hasta dónde puede cumplir, hasta dónde no puede. Entonces, tampoco es para ponerse propósitos muy elevados que luego no pueda cumplir y luego se desanime. No se trata de eso, se trata de ver dentro de mis posibilidades, dentro de mi capacidad, con qué sí me puedo comprometer y sé que con eso sí que puedo cumplir. Y hay que intentar hacerlo porque si no, como mencionó anteriormente, teniendo tantas posibilidades, teniendo tan buenas condiciones y no aprovecharlas es una gran pérdida. Porque, como siempre, Gershela nos está diciendo en las enseñanzas, hay que tratar de generar un buen corazón, cultivar la paciencia, la tolerancia, el amor, la compasión, una mente satisfecha, todas esas cosas es lo que tratamos de cultivar en nuestra mente. Y hablamos de eso, cambio, transformación, porque nuestra mente ahora está con mucha facilidad. Surgen emociones negativas, pensamientos negativos, enfado, etc. Ahora lo que queremos es quitarnos de eso y cultivar pensamientos virtuosos, paciencia, amor, compasión, etc. Y para que podamos conseguir ese cambio de dejar atrás esos aspectos dañinos y cultivar aspectos que nos benefician, necesitamos algo que nos ayude, que nos apoye, que nos dé la fuerza necesaria para que podamos llevar a cabo esa transformación mental. Porque sí, con nuestros pensamientos nos podemos recordar que el enfado no es bueno, que trae, trae, trae estos inconvenientes o que la insatisfacción debes de querer a los demás, tal, tal. O sea, a veces sí, si te pones a pensar en un momento, en un momentito, dos momentitos, sí se genera esa paciencia, ese amor, esa compasión, pero otra vez volvemos a caer a lo mismo, se nos olvida. Y volvemos a lo mismo, a los mismos hábitos que tenemos. Nos dura muy poquitito cuando nos ponemos a pensar ese instantito y otra vez se nos olvida. Pues precisamente para que esos instantes cada vez sean más fuertes, más arraigados y tengan más apoyo, hace falta acumular virtud. Y por eso lo que te va a ayudar es el que tú te comprometas algo. Es decir, y puso la analogía, un burro cuando va a cuesta arriba, le cuesta mucho. Y a veces hay que darle golpecitos para que vaya hacia arriba y para y otra vez le insistes y le haces todo lo posible por llevarlo. Cuesta mucho subir el burro hasta arriba, pues así es nuestra mente. Cuando queremos hacer algo virtuoso, un pensamiento virtuoso, le cuesta mucho y hay que empujarla, empujarla, es como el burro cuesta arriba, que se para y no quiere, no quiere. Pues así es mi mente, pero cuando se trata de pensamientos negativos, cae tan rápido como una cascada. Así va nuestra mente. Por eso le cuesta mucho, le cuesta mucho, pero para que poco a poco le vaya costando menos, necesitamos como crear ese empuje, ese algo que ayuda a nuestra mente a que vaya cada vez con más facilidad hacia arriba, hacia los pensamientos positivos. Y de eso se trata el que nosotros dediquemos un tiempo en nuestra vida y con un compromiso, cada uno se pone a la medida de sus capacidades y de sus posibilidades. Bueno, puede hacer esta práctica, puede hacer este tiempo de lectura, puede hacer esto. Cada uno sabe lo que puede hacer. Y de esa manera, cuando uno lo hace, alegrarse, qué bien lo hice, ya llevo tanto tiempo y lo estoy haciendo, y lo estoy haciendo, estoy cumpliendo con mi palabra, estoy cumpliendo. Es muy bueno también el alegrarse de lo que uno ha hecho, regocijarse. Porque cada vez que uno se regocija, es como que esa virtud se está volviendo a multiplicar. Lo hecho se multiplica y se vuelve a multiplicar y se vuelve a multiplicar. Así triplicamos toda la virtud que hemos acumulado. Pero con cuidado de no generar orgullo, porque también podemos caer en el otro lado, decir yo hago tantas, 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 tantas prácticas, hago esto, hago más que los demás, quiere decir que soy mejor que los demás, estoy superando en creces el tiempo que le dedico. Y claro, ahí en lugar de ayudarnos a mejorar como persona, solo nos está provocando más orgullo. Por eso tenemos que tener cuidado de recordarnos siempre. Toda esta práctica, esto que estoy haciendo es para dominar mi propia mente, para que mis emociones negativas ya no tengan tanto control sobre mí, para que yo pueda subyugar mis emociones negativas. Eso hay que recordarlo, porque si no, aunque parezca que es algo muy virtuoso, podemos generar orgullo y podemos empezar a contarle a los demás, es que yo hago esto, 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 y tengo tanto, 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 esto, y he hecho tanta. Y en lugar de ayudarnos a disminuir la emoción negativa, solo nos los aumenta. Así que recuerden que lo más importante es que tratamos de cultivar una mente de amor, de compasión, de satisfacción. Y para que pueda, cuesta trabajo, nos cuesta trabajo, pero para que vaya por esa dirección, la mejor ayuda que le podemos dar es acompañarla de otro tipo de prácticas que sirven de apoyo, para que esa mente realmente vaya a esas cualidades que buscamos lograr. Y más aún, si ya estamos mayorcitos, pues con más razón tenemos que cuidar de nuestro tiempo y no darnos el lujo de desperdiciar el tiempo que tenemos. Yo mismo, a veces se me va el tiempo, a veces desperdicio el tiempo, a veces me distraigo con otras cosas y desaprovecho el tiempo que tengo. Sí, 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 sí. Más de acceso. Dejadí, lo puedo hablar, me quedo, me quedo. Me quedo, me quedo aburra ya. Me quedo, me quedo y me quedo, me quedo y usado. Me quedo, me quedo. Me quedo y me quedo, me quedo. Pero después, me quedo, me quedo, me quedo. Entonces, vamos a correr. No, si, me quedo, me quedo. Los majos, no, si se dé el trabajo. Mamos de esa mano. y si a veces nos distraemos con otro tipo de cosas bueno Geshe la dice por ejemplo a veces me distraigo en vez de estar haciendo mis oraciones me distraigo con otras cosas se me hace tarde tengo que hacerlas rapidito que ya va a llegar la hora de dormir me acuesto tarde y a la mañana siguiente me cuesta trabajo levantarme ya voy todo retrasado todo el día es decir es muy fácil distraernos muy muy fácil incluso ahora que el domingo que estábamos de viaje y veníamos de vuelta a Valencia en el aeropuerto había una familia estábamos ya en la sala de espera esperando el embarque y había una mamá un papá y dos niños pequeños de como de seis siete ocho años y lo curioso de las situaciones que estaba la mamá con el móvil volteando a un lado los niños del otro lado cada uno con el con la tablet y el papá de pie también con el móvil ninguno de ellos se veía la cara todos estaban con el aparatito y esos aparatitos a veces nos quitan mucho tiempo nos llevan a desperdiciar mucho tiempo yo también entiendo y lo sé que esos muchos esos aparatos también son les podemos sacar mucho provecho nos pueden ayudar muchísimo es muy 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 beneficioso pero también sé que eso es un distractor que tenemos más porque pues tienen de todo para escuchar música para ver una peli para ver algo y sí es verdad que a veces son para cosas muy muy buenas que nos están ayudando a nosotros mismos pero también muchas veces si somos sinceros muchas veces solo es para distraernos para para perder el tiempo así que ese es otro aspecto que también tenemos que cuidar de no asegurarnos de que el tiempo que tenemos no lo malgastemos tan fácilmente que que aprovechemos bien nuestro tiempo y simplemente lo que les estoy comentando es pequeños faltas en las cuales podemos caer no estoy hablando de nadie en particular sino que simplemente es algo que también una cosa extra que nos puede llevar a distraernos si les comento todo esto es porque si estamos aquí es para llevarnos algo no simplemente estar como espectadores de hoy hoy salí contento de las enseñanzas hoy no salí muy contento porque como estuvo hablando de tanto sufrimiento no salí muy bien pero no es simplemente salir de aquí contento o no contento sino salir de aquí para hacer algo para aplicar algo en nuestra vida y es que ese es el propósito es para ayudarnos a ser mejores pero para que ese ser mejor se lleve a cabo es para aplicarlo en nuestra vida y esta es una parte práctica para que podáis aplicarlo en vuestras vidas porque si estamos aquí no es para perder un tiempo de nuestra vida al contrario es para ganar algo y eso que ganamos es llevarnos instrucciones consejos para aplicar en nuestra propia vida y ahora sí vamos a cumplir con los deseos de José bueno estamos en el punto número cinco que tiene cuatro puntos chubón kovás karatobo kovás mabón kovás no jinyé kovás no un gara no níkia chum mía chum mía y lego jé japs o no las las zumbas de shiba napa alas la número estamos hablando del punto número cinco que se divide en cuatro puntos vale y dice el que haya un un líder religioso que un líder que dirija y el número dos es que los ministros que lo acompañan luego también el ministro de guerra así y el ministro de economía el que cuida el dinero ¿no? porque bueno por ejemplo estamos hablando por ejemplo en un país hace falta aquel que se el de economía es el que se encarga de cuidar la riqueza ¿no? y poderla repartir bien a ver José si estamos bien estamos en el 322 que dice en todas las funciones primero habla del el que dirige ¿vale? en todas las fundaciones de la doctrina nombra a responsables que no sean negligentes ni que sean codiciosos que sean diestros que sean religiosos y que no dañen a nadie ¿qué has entendido Nicole? ¿qué has entendido Nicole? si iets quieras si no ni 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 no ni 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 No, 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 no. se refiere a que cualquier lugar esos lugares donde haya asociaciones o centros es importante que el que está encargado de ello sea una persona responsable sea una persona que no se deja llevar por la pereza ni tampoco sea una persona que esté dominada por la codicia porque la codicia de creer más la codicia hace que lo lleve a cometer mucha negatividad al contrario necesita que sea una persona hábil en el manejo de ese lugar de esa asociación y también que tenga un aspecto religioso para que pueda realmente pues dirigirlo a ser como crear una mejor armonía realmente poner en práctica el ser buena persona en esas condiciones y también que sea alguien que que no daña a nadie en el sentido de que incluso las posesiones o si estamos hablando aquí hablan como por ejemplo de un pueblo que incluso los los el ganado que puedan tener no se les dañe en cuanto a los ministros cuando se nombren ministros que sean buenos conocedores de la política que practiquen la doctrina que sean civiles puros armoniosos que no se desanimen que sean de buena familia de una ética excelente y agradecidos aquí se mencionan varias cualidades una de ellas es que tienen que ser personas que realmente siguen ese mismo objetivo esa misma visión que el rey y esa visión es la de cuidar a los miembros de su país de su región de su sociedad o lo que sea cuidar de ellos buscar el bien de ellos y hacerlo todo siempre en armonía y la siguiente cualidad es que que sean que practiquen la doctrina que sepan cuidar lo que dice en tibetano es que sepan cuidar de los bienes que tienen y es verdad para que normal para que las cosas vayan funcionando bien y se están dando diferentes trabajos funciones por el que se reciba esa remuneración a ese trabajo como que se ve como agradecimiento aprecio el trabajo que se está llevando a cabo también que sean personas que sean buenas buenas a la hora de relacionarse en los en lo que cuando hablan de política en el sentido de que sepa relacionarse para con las con las personas con las cuales va a tratar que tenga ese trato basado en una buena disposición una buena política a la hora de relacionarse y también se dice pues que sean personas que practiquen la doctrina que estamos hablando ahora de un rey del Dharma entonces que realmente vayan siguiendo esa misma visión de esa misma doctrina que se está estableciendo también es importante cuando dice que sean que sean puros en el sentido de que a la hora de llevar a cabo su labor lo haga de la manera más limpia posible sin buscar un beneficio propio o una ganancia propia sino realmente buscando ese beneficio común que incluso esté a la gente que está a su alrededor pueda ver pueda certificar ese trabajo que está llevando a cabo y así observar cómo lo está haciendo bien sin de una manera muy limpia y pura y que no sea rencoroso que sean personas que no tengan rencor porque a veces va a suceder que no todos llevan a cabo la labor como siguiendo la misma visión que tenemos o no se comparte la misma visión que uno puede tener otros pueden tener otra visión otra forma de pensar y cuando a veces hay esos conflictos que suceden pues que no no se guarda rencor porque a veces es el rencor y bueno ya más adelante me voy a vengar de lo que hizo esa persona sin rencor alguno y de buena familia y que tenga una buena disciplina ética que realmente su conducta de cuerpo palabra y sus pensamientos vayan realmente en armonía con que realmente lo esté haciendo bien con una disciplina ética y también es importante que hay momentos en los cuales pues hay que tratar a los demás con ese amor con ese respeto con ese agradecimiento pero también es verdad que a veces hay que ser un poco duro y mostrar un aspecto más airado entonces que sea una persona hábil a la hora de distinguir en qué momentos con palabras dulces se puede dar la instrucción y a veces cuando se tiene que mostrar un aspecto más airado para que se pueda llevar a cabo porque estamos hablando en el sentido de para poder para poder para poder estamos hablando de ya en la hora de comportarnos en relación con otros y siempre buscamos el poder les siempre estamos tratando de que nuestra mente esté enfocada en poder ayudar pero hay veces y hay circunstancias en las cuales esa ayuda que podemos ofrecer es con una actitud amable hablando con palabras muy muy dulces incluso por ejemplo si hay un error una falta indicarla o ayudarla a corregirla con palabras agradables pero hay veces que hace falta una actitud mucho más airada más fuerte pero todo no pensando en uno sino pensando en el otro en poderle beneficiar al otro perdona porque eso es algo que es importante para mí el que Shela ha dicho que vienen de buena familia y yo he entendido porque Shela sabe un poco de eso yo lucho un poco en contra del sistema del caste y arriba y abajo y yo lo que he entendido de buena familia significa que vienes del linaje de de león que eres budista y no que vienes de una familia de dinero de casta alta pero que vienes de una familia que sigue el linaje del león que es la sakya que es el buddha shakimoni pero no sé si estoy correcta o no que es la tanda de rick san sun son rick san w gabo mesa dinde sun kaisena ngaran de michupo kyopo rick topo mago di kisha di gabo mes ane yaubo mindo sanggitos dindes iewa chena yaubo yomares y ne nge san bala tanda rick san wate rick sampote suntu chichena di senge rick rick senge rick senge rick rick senge rick senge dijo león no a ver a ver senge senge rick di senge redi nampareza rick 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 Y así, cuando me he quedado en el mundo, me he quedado en el mundo. Me he quedado en el mundo, y me he quedado en el mundo. Es decir, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo. Ahora cuando se mencionó lo de buena familia, o si quieres decirle también de buen linaje, no tiene que ver con la parte económica, si viene de familia de dinero o sin dinero, y no tampoco tiene que ver con si es de una religión u otra, es simplemente su modo de actuar, cuando dice de un buen linaje, de una buena familia, quiere decir que su modo de actuar es correcto, es una persona correcta. En realidad cuando hablamos de linaje, de familia, de casta, se puede hablar desde diferentes puntos de vista, muy muy distintos. Hay quienes son personas que se enfadan con mucha facilidad, o personas que son muy agresivas, y luego por otro lado tenemos personas que son muy tolerantes, personas que son muy honestas, ahí son dos familias distintas, y no hablamos de su familia de padre, madre, ni tampoco estamos hablando de familia en cuanto a riqueza, estamos hablando en cuanto a modo de actuar, su modo de comportarse, ya eso marca un distinto linaje, distinta familia, porque no puedes decir que una persona que es muy agresiva, que se enfada mucho, y otra persona que es totalmente tolerante y paciente, sean de la misma familia. No son de la misma familia, son distinto modo de comportarse, distinta actitud mental, distinto linaje, distinta familia, de eso estamos hablando. Y además que en cuanto a familias o linajes, pues se puede hablar de distintas maneras, por ejemplo en la India, según el oficio que tienen, pues se clasifican por familias, o si quieres decir linaje, los que hacen los artesanos, o los que hacen esta parte de función, o los de formación médica, es decir, hay muchas maneras en las cuales tú clasificas a las personas en cuanto a familiaridad, ya sea de una labor o de una conducta, y en este sentido cuando hablamos de personas de buena familia, estamos hablando en el sentido de una persona con una conducta correcta. Ahora mismo, en cuanto a comportamiento, podemos clasificar dos familias distintas. Aquellos que siguen un comportamiento adecuado, honesto, con honestidad, tratan de ser personas honestas, tolerantes, y luego por otro lado tenemos aquellos que se dejan llevar por todas las emociones negativas y que tienen un comportamiento más dañino. Ahí ya con solo eso podemos ya clasificar dos tipos de familia, dos tipos de linaje, dos tipos de personas, de eso estamos hablando. Incluso también podemos clasificar en cuanto a personalidad. Hay personas a las cuales les encanta estar sola y se desenvuelve muy bien, estando solas, están bien, bien solas. En cambio, hay otro tipo de personas que no pueden, que necesitan siempre estar rodeado de gente a su alrededor, necesitan estar en constante comunicación con los demás. Claro, son dos personalidades distintas. Así también incluso nosotros clasificamos aquellos que se desenvuelven mejor en solitario, aquellos que se desenvuelven mejor en grupo. Entonces también es otra manera en la cual podemos clasificar en cuanto a familias. Ahora pasamos al siguiente punto que era en relación a los ministros de guerra o generales. En cuanto al tipo de general, dice, «Nombra a generales que sean generosos, sin apego, valientes y corteses, que utilicen el tesoro de forma adecuada, que sean firmes, siempre conscientes y que practiquen la doctrina». En cuanto a esas cualidades que se reflejan en la primera línea, dice que el ministro de guerra o el general que sea una persona que sean generosos, es decir, personas que no solo son generosos, sino que tengan una gran, gran generosidad. Y que además lo hacen sin sentir codicia, sino libres de todo apego. Por el hecho de dar. Y que además también sean valientes. Pero aunque estemos hablando de personas valientes, a la hora de relacionarse con otros, lo hacen con cortesía, con amabilidad, por ejemplo. También a la hora de hablar con el rey, lo hacen con amabilidad y respeto. Y que es importante también que la riqueza del país o de la comunidad, o de esa riqueza común que tiene, la utilice de manera moderada. Es decir, que la utilice bien, de forma adecuada. Otra cualidad que hace falta es que sea firme, que sea firme en sus ideas, que no se deje influenciar con tanta facilidad por otros, sino que tenga muy claro cuáles son sus objetivos. Y que también dice, cuando dice que sea siempre consciente, significa una persona que siempre está atenta, que no bebe alcohol. Es decir, para que pueda mantener ese estado de alerta, es necesario que nos intoxique. ¿Lo? 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 Necesita alguien, aquel que sea ese ministro de guerra o esos generales, hace falta que tengan la doctrina de que estén siempre alertas, que tengan una mente muy, muy clara y con unos ideales firmes y muy importante también esa generosidad, esa gran generosidad libre de apego y acompañando todo esto, la valentía. ¿En cuanto al ministro de Economía? Hoy nada más nos están regañando, me parece a mí. En nuestra reunión es como estamos juntando aquello que falta. Como administradores, nombra a los de más edad. Nombra a aquellos que sean religiosos, puros, capaces, aquellos que sepan lo que debiera de hacerse, que sean diestros conocedores de los tratos reales, que sean buenos conocedores de la política, que sean imparciales y corteses. ¿Qué es lo que sea? El otro es el otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Lo que va a salir de ahí, el resultado va a ser muy favorable, muy bueno. En cambio, si uno lo está haciendo por fama, reputación o para conseguir objetivos personales, entonces el resultado de todo esto va a ser un resultado muy desfavorable y desagradable. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o duda. Sí, solo una pequeña pregunta es cuando Gisela hablaba de que en este contexto de una persona valiente, quisiera que si nos puede profundizar en que consideramos que es una persona valiente o que es una persona cobarde. No. 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 Sí. No. 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 Mencionamos palabras como ministro y demás. Se refiere a que ya aplicándolo en nosotros, es una cualidad. La valentía es una cualidad a desarrollar. Porque cuando vas a hacer acciones virtuosas, tienes que sentirte capaz. Es decir, yo puedo, yo lo puedo conseguir. Tienes que generar esa valentía, esa fuerza interior que te permita hacerlo. Yo lo puedo hacer, sí que puedes. Esa valentía en cuanto a ser capaz de llevar a cabo acciones virtuosas. Ser valiente para hacerlas. Lo contrario sería esa persona que es muy miedosa. Es que me da miedo hacerlo, yo no voy a poder, no voy a poder. Y esa falta de confianza, ese miedo de involucrarse, ese sentirse incapaz de hacerlo, nos está impidiendo llevar a cabo algo virtuoso. Es lo que te impide llevar a cabo algo virtuoso. Nosotros tendríamos que seguir este principio. ser valientes a la hora de involucrarse en acciones buenas y ser cobardes a la hora de involucrarse en acciones no virtuosas. Y aunque esta es la instrucción, nosotros solemos hacerlo al revés. Somos muy valientes para lo mal. Las cosas que no debemos hacer somos muy valientes. No pasa nada. Lo hacemos. En cambio, para las cosas que realmente valen la pena, que son virtuosas, ya ves, muy virtuosas, ahí nos frenamos y tenemos nuestras dudas y te sientes incapaz. Ahí sí uno es cobarde. Cuando en realidad hay que ser valiente para hacer acciones virtuosas y cobardes para hacer las no virtuosas. ¿Cómo no caer en el ego? O sea, cuando ha explicado, cuando lo de hacemos algo bueno, decimos, hey, viva yo. Pero ¿cómo no caer en ole yo? No sé si me explico. Es que no se puede explicarlo. ¡Ole! Pero no caer en ole yo. Porque no hay sino que habla, sea si se puede explicarlo. Si, el ángel cambian. ¿Qué es lo que se dice? Si, ¿qué es lo que se dice? Sí, lo que se dice. Sí, sí, sí. Es como, mira, tú eres buen ejemplo porque estás grandote. Entonces, lo que haces es algo virtuoso, algo muy bueno. El orgullo, dice, es muy fácil, porque el orgullo es algo que eres grande, pues te sientes todavía más grandote, te inflas como un globo así, grande, grande, soy más grande de lo que eres. Es como una mente que se pone muy en lo alto y se siente más grande de lo que realmente es. En cambio, el regocijo, qué bien que lo hice, me alegro mucho, lo hice bien, lo conseguí. Es una mente que está totalmente relajada, que está totalmente serena, tranquila, pero contenta de lo que ha hecho. Entonces, a nivel mental, el tipo de mente que se genera, el orgullo es algo que se te sube, se te sube a la cabeza. Y en cambio, el regocijo es algo que te baja, te baja, te baja, y te sientes sereno, tranquilo. Qué bien que lo he hecho. Esa es la diferencia. Bueno, dedicamos, está en la página 236, estrofa 5. Amén. 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 Amén.